Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mí Ella sabe que está buena, que todos andan negándola Como baila Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos tragos sin pero solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que no, no es real, vas a ser mía Me dijo Que estoy muy loco pero le gusta Que ningún vato como yo actúa ¿Quién te va, mi hija? ¿Y por la WP, viejo? Así nomás con papel de los puros lo van a armar A los plebitos No soy un vato que tiene varo Pega hablando del corazón Te cumplo con todo Me agarro, pegadito de su mano Mi compa ni se la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Son cinturita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron Una ya le gusta y a mí me gusta Da ya le gusta y a mí me gusta Digo que vas Que a mi mansión De todo el piso Digo que vas Digo que vas Pega hablando ¡Gracias! ¡Gracias! Ella sabe que está buena Que todos andan negándola Como baila Me acerco y le giro todo un verbo Tomamos tragos sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que en uno ideal vas a ser mía Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso Como yo actúa ¿Qué te va, mija? Y por la WP, viejo Y si no me hago papel Y lo juro, yo hago el armado A los pleguitos ¡Gracias! ¡Gracias! No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro pegadito de su mano Mi compañía se la creo Que al pasar fuego Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Son cinturita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron A ella le gusta A ella le gusta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!